MÁSTER HACKS, NOTICIAS Twitter brinda homenaje a Steve Jobs por sus 57 años. La red social Twitter fue la herramienta más utilizada para homenajear al fundador de Apple, Steve Jobs, hoy, el día que habría sido su cumpleaños 57. La cuenta de Twitter de Cult of the Mac publicó en Twitter Feliz cumpleaños Steve Jobs, el mundo entero te echa de menos. Por otra parte, la empresa General Electric, publicó, la innovación ya no será la misma Sinti. La revista Rolling Stones tuiteó por su parte un enlace a una entrevista con Steve Jobs en 2003 sobre la apuesta de Apple por la música digital. Un usuario con el nombre del personaje de Star Wars Dark Ballet bromeó sobre la posibilidad de convencer al director George Lucas de añadir el fantasma de Jobs a los que aparece en la escena final del último capítulo de la saga. El cumpleaños de Jobs ha sido uno de los temas más discutidos en las redes sociales y la gente comparte sus comentarios con todos sus círculos sociales. Por nuestra parte, solo nos queda decir, felicidades.